Lo ves, le pones mucho razonaje y macho. ¿Ese tráfico? ¿Ese pudo ver el tráfico? ¿Y aquella peridera de ahí también era un cardo? Peridera. Es que luego a algo le vendieron a alguien... ...para que se dejan hasta aquí. Es que me parece que alguien era más. Y luego hay unos corros de terreno por ahí.